Ahora vamos a salir del barrio Ahí ya donde está el autito rojo arranca el asentamiento, la extensión del barrio Esto nosotros para los que no conocen, ¿dónde estamos ahora? Acá estamos en el barrio de la Alameda Es un asentamiento también hace 17, 18 años más o menos ¿Está así? Sí, si mirás para arriba te vas a dar cuenta La ausencia de los funcionarios Esto es la Alameda, estamos pasando a Neymapu, ¿no? Sí, es en la circunvalación Esto es zona parque industrial Y ahora donde vamos es la famosa toma que mandaron a desalojar Sí, sí, ahora estamos yendo a la toma, vamos a visitar a la gente Yo estoy apoyando, entrego la comida en este lugar también Vos estás en el comedor que nosotros filmamos recién Claro, sí ¿Ese cómo lo mantenés? El municipio me da una parte que arrancó este año recién Me alcanza para 10 días más o menos Después todo lo demás con mi familia, o sea mi esposo, mi hija Compartimos en las redes, tenemos una página ¿Cuántas viendas estás haciendo? Estábamos haciendo 80 y ahora se sumaron más y estoy preparando 150 más o menos ¿Cada cuánto? Día por medio, que no puedo asistir a más personas por el hecho de que no me alcanza la olla ni los insumos Claro, lo estás haciendo ahí, esto lo armás todo Sí ¿Nosotros ahora dónde estamos? Esto ya es la entrada Acá ya entramos al asentamiento Esta es la primera casita, es todo para allá Ahí sería la calle Esta es una casa donde cuidaba el cuidador, digamos Ahora tengo el hijo y de aquel lado sigue el asentamiento igual que este Esta es la casa del cuidador Sí Y toda esta zona es la... ya es toma toma, ¿no? el asentamiento Claro, sí, sí Acá ya estamos en... Esto arrancó el domingo a la mañana muy temprano me decías Sí, el domingo 19, 20 creo que era Temprano, 8 de la mañana la gente ya estaba acá ¿Cuántas familias calculan, Mónica, que están acá ahora? Y 60, 70 familias más o menos, entre los dos sectores, ¿no? Está acompañando también Romy Impresionante la cantidad de nenes que hay Sí, sí, en estos momentos, bueno, algunos deben estar... Se van turnando las familias acá y van a comer algunos, a bañarse Porque está muy, muy difícil estar acá Y esta parte de escombro, ¿esto estaba cuando ustedes... Cuando arrancó el asentamiento o esto lo fue tirando el municipio? ¿Qué pasó acá? Este lugar se había tomado todo, todo, todo completo hasta donde están los árboles Este, la policía cuando vino, corrió a la gente y la pudo correr desde allá hasta acá Hasta acá ya no pudieron... O sea, esto estaba hasta donde vemos los árboles allá Sí, 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 hasta ahí la gente tomó todo De este lado y de aquel lado Bueno, la policía empezó a reprimir, a corrernos para acá Y bueno, hasta donde pudieron Ya hasta más de acá no pudo correr a la gente Porque la gente obviamente ya se empezó a tirar al piso y demás Entonces hasta acá nos dieron el límite Como nos dijeron en ese momento ¿Podemos ir para allá o no sé? Sí, 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 vamos Dijeron, desde acá, bueno, se pueden quedar Y venían a vigilar todo el tiempo que no cruce para allá Que no tomen más para allá ¿Para allá qué hay? ¿Hay galpones qué hay? No, estoy hablando de esto, que no tomen esto Esto estaba todo vacío, descampado Ajá Para que la gente no tome o para que se vaya La verdad no tengo ni idea por qué lo hacen Empezaron a hacer un basurero acá Como verás ¿Esto no estaba? Esto no había nada Era todo descampado porque la gente había limpiado Si vos te pones a mirar bien Habían árboles, la gente tiró los árboles, todo Estaba todo limpito acá Y empezaron a tirar basuras, patógenas de todas clases El otro día se encontraron perros muertos ¿Patógenos que se están tirando residuos hospitalarios también acá? Sí, sí, acá abajo ahora no sé dónde están Pero el otro día había trajes blancos, guantes, jeringas Ah, los chicos lo quemaron Y cuando prendieron fuego todas esas cosas vino la policía Y como empezaron a grabar los chicos a sacar fotos se retiraron Pero hay pruebas y todo de las patentes y todas las personas que vienen a tirar acá que son containers Incluso desde el municipio, vimos carteles del municipio en los containers ¿Están haciendo un basural entonces acá? Sí, sí, todo Hasta allá hasta el fondo esto no había nada Era todo descampado y se encargaron de traer mugre para La verdad que no sé para qué Porque esto no es un basural, el basural está más lejos ¿Y este terreno estaba todo desocupado antes de que ustedes vinieran? Todo, todo estaba desocupado Sí, sí, había mucha chatarra ¿Querés que vayamos a la sombra? Sí, sí, vamos a ver si querés recorremos Vamos para allá Mientras estamos haciendo esto más o menos hay 36 grados ¿No? Sí Para Para que tengamos idea de en qué condiciones se va desarrollando el asentamiento Ese día que se arma la toma ¿Cómo fue Moni? Mira, cuando yo llegué la gente ya estaba acá Me dijeron que el lugar estaba abierto, no rompieron nada No rompieron ni forzaron nada para entrar Incluso el mismo cuidador le dijo que no tenía problema Él en que se sentaron ahí Él no era el dueño, era solo el cuidador pero no tenía ningún problema Así que con más razón la gente se quedó Sí, se fueron un montón porque la policía reprimió Porque fue lo que hizo y golpeó a algunos chicos Hay videos, todo sobre eso Y bueno, la verdad es que mucha gente se fue re asustada Se quedaron los que están acá Esta es una parte después, como te digo, después de la casa para allá Y en la otra parte Y estas familias que están acá ahora, Mónica Son todos de acá de Sipo Han venido a otras partes de la ciudad Vienen de la otra toma, contanos un poco Y la mayoría de los que están acá son hijos y allegados del barrio de la Alameda Que ya era un asentamiento Claro, yo como vecina de la Alameda sé que este lugar estaba abandonado desde hace muchos años Ajá ¿Podemos pasar por acá? Podemos pasar ¿Hace cuánto fue la Alameda? 18 años, 17 Y nunca se urbanizó ninguna promesa de nada 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 Nunca apareció un funcionario Nada Esto, esta parte así de desplantar, de armar todo, ¿la armaron ustedes? Todos O sea, los vecinos que vinieron a... Esto era un bosque con chatarra Que todavía si ves hay chatarra Todo esto lo sacaron todos los chicos Mucha basura había, todo, todo, todo Y a eso le sumaron ahora el basural del municipio Claro Sí, sí Ese es el lugar por donde la gente entró No había ni un portón Siempre estuvo así abierto No forzaron nada a la gente para entrar Ajá Y... En este lugar vive gente trabajadora Gente que estudió No es como se dice por ahí La gente, no sé Viste, que vagos, que chorros Que tranza La verdad que hay mucha gente con familia Es difícil Vimos muchos menores de edad Muchos bebés, ¿no? Es muy difícil Aún para la gente que estudia Encontrar un trabajo Así que imagínate para la gente que no estudió Que no tiene un estudio Es muy difícil Acceder a un trabajo ¿No es problema que estemos acá? No, no Ya consultamos Acá, bueno, acá vive Dalila Ajá No, porque... Este es un lugar Eso lo contás porque es otra generación que viene del asentamiento anterior ¿Verdad? Es tu hija Ajá, ella es mi hija Yo arranqué en ese asentamiento Hace muchísimos años Nunca había una respuesta de parte de ningún funcionario Como te contaba Me di cuenta de la necesidad de la gente desde hace muchísimo tiempo Y siempre quise ayudar Ajá Y de la manera que pude ayudar fue... Con el comedor Haciendo un comedor El comedor se llama Patria al Hombro Patria al Hombro Se puede encontrar en redes, ¿no? Sí, está en la página de Facebook Y ahora tu hija tiene que hacer la misma historia Digamos, sin ningún tipo de respuesta, de urbanización, de nada Y venir a buscar un terreno, una casita Claro, sí, yo estoy acá para apoyar a ella y a toda la gente que está acá ¿Ella tiene familia? Sí, sí, está con su nene Separada No tiene ningún lugar a donde vivir Estaba en mi casa Vivíamos de una forma inhumana Como se puede Como se puede Y así está Diferentes situaciones De todas La mayoría de los que están acá son hijos de la misma gente de la Alameda Claro Que también tienen sus hijos Es un poco lo que pasó en Labraña Cuando fuimos a trabajar ahí también Eran hijos de los que estaban ahí Claro Se van pasando de una... O sea, no hay ningún tipo de solución Y respuesta Y no la va a ver Porque hay Como hablábamos fuera de cámara Hay una lista interminable De millones de personas en lista de espera por una vivienda Es muy difícil hoy en día conseguir un terreno Hasta para una persona que tiene un sueldo alto Calculo que no puede llegar a comprarse una casa o un terreno No, no, es imposible Y la verdad que este lugar estaba abandonado Está hace muchísimos años Yo no es que esté a favor de las tomas Pero sí estoy a favor de la necesidad de la gente He visto con mis propios ojos la necesidad de la gente De cada una de ellas Como te digo En el comedor se ven muchísimas cosas No solamente hacemos el comedor Hacemos trabajos comunitarios De lo que va surgiendo Claro Es que de ahí viene una clase de apoyo Empieza a venir un montón de circunstancias Que acompañan a la necesidad de tener un plato Me decías que el comedor está trabajando tres días a la semana Sí Porque no me da abasto, obviamente Nosotros no somos de ninguna agrupación Trabajamos como familia nada más Nadie nos paga ni nos reconoce lo que hacemos Tengo entendido que en otros lugares Sí se los reconoce Pero nosotros no buscamos esto tampoco Si no ir a otra vez al mismo tema ¿Con la pandemia apareció más gente a pedir? Sí Como te decía Se sumaron bastantes porciones más a cocinar Y no las hago porque no me alcanza ¿Cómo medís los terrenos más o menos? ¿Cómo hacés? ¿Tenés una y una? ¿Toman por metro? ¿Se divide? ¿Hacen un...? Sí, creo que están divididos de 8 por 15 o algo así Todos los terrenitos Nosotros ahora estamos a fama porque estamos en la sombra Porque está insoportable el... Sí, sí O sea, a lo del frío ahora pasamos al calor extremo Claro Esos días de frío, de lluvia ¿El agua-nieve? Sí, la gente estaba acá Toda estaba acá y sigue estando Bueno, siempre nos acompaña Romy Romy, esta es la más o menos cuarta toma, ¿no? Sí ¿Cada cuánto están empezando a aparecer ustedes? En realidad, acá Cipolletti tiene alrededor de 42 asentamientos Y en el mes de septiembre se armaron 4 asentamientos Fue como así... ¿Este es el último? No, la de atrás Hay otro más allá Sí, el 21 de septiembre Claro, y al que mandó la jueza a desalojar es este Exacto Sí, así es Nos vinimos rápidamente hasta este sector de Cipolletti Hace horas se conoció la noticia del primer desalojo en pandemia Una jueza Yo me olvidé el nombre Pero ahora lo van a chequear ahí ¿Cómo se llama? Rita Lucía Rita Lucía Dio la orden de desalojo Para alguna de las familias que están en este momento en este asentamiento Estamos en Cipolletti Está muy pegado en la capital Para aquellos que se marean con tantas ciudades Pero una situación que se reproduce en todo el país Que tiene que ver con los efectos que deja el ajuste más el coronavirus Igual esto no tiene mucho que ver la pandemia Esto es la falta de planificación y la especulación inmobiliaria Que en Cipolletti se dan a pasos agigantados Así que hablamos con la profe Romi Y nos metimos una vez más en otro asentamiento En este caso pegado al barrio La Alameda Que también es un asentamiento sin urbanizar ¿Te refrescaste, chiqui? Mira Ella estaba dispuesta a hablar Por ahí contar tu parte De que estás acá Que tu hijo está allá Que no nos vea Asuma es que no lo veo ¿A quién? A mi hijo Ah, mira Tiene cuatro años Tiene una discapacidad No habla bien Y hace cuatro meses que no lo veo Porque bueno, estoy acá Y no me he ido a bañar ni nada Estoy acá el primer día Y por ahí se come, no se come Estamos en el comedor y eso Pero realmente yo necesito Porque me quedé sin nada El papá de mi hijo se quedó con todo Y está muriendo en un colchón En el piso ¿Y tu bebé está con tu mamá? Con mi mamá Él está con mi mamá ¿Y desde el primer día estás? Sí A ver, mañana se cumple un mes Hace un mes que estás acá todo el tiempo Sí ¿Y a la noche cómo es? Y a la noche comemos entre todos Y nos vamos a dormir Y al otro día lo mismo No nos vamos de acá Hay mucha gente que está acá Y no se ha ido a bañar su casa Nos bañamos como podemos Se lava la ropa acá Nada Lo normal, digamos Y estabas estudiando Estabas trabajando ¿Qué pasó? ¿Cómo te agarró la cuarentena? Yo trabajo en el galpón Pero en la temporada Por ahí me llaman y por ahí no Pero si no, no tengo trabajo Y la cuarentena ¿Y la cuarentena cómo te agarró? ¿Con tu mamá y tu bebé? Y sin trabajo Terminando de estudiar Pero no pude terminar de estudiar Porque me vine acá Y no tengo internet Nada Ajá Así que ¿Cuánto hace que dejaste de estudiar? Y hace dos meses Claro Se cortó la conectividad Que era eso Sí Está bien ¿Y ahora qué pensás Cuando te dicen Que acá hay gente Que no quiere laburar No quiere estudiar Quiere que le regalen todo ¿Qué sucede sobre todo? Porque nosotros Tenemos trabajo O sea, salimos a trabajar Limpiando casas Y todo eso No queremos nada regalado Estamos Fíjense cómo estamos viviendo A nosotros no me gusta vivir así Pasar frío Lluvia Cuando nevó No nos gusta Y hay gente que trabaja Se levanta a las 6, 7 de la mañana Y se va a trabajar Pero no le alcanza Para pagar el alquiler ¿Y dónde te aceptan Con muchos nenes? En ningún lado ¿Cuántas mamás más o menos Calculás? Nosotros acá Toma que vamos Asentamiento Está lleno de mamás Chicas muy jovencitas Acá también pasa eso Hace menos de una semana Una chica tuvo Y antes que tuviera Ella estaba Limpiando su terreno Le ayudábamos Todo Y ahora está en el hospital Pero Hay una Dos Un montón Bueno Un montón de mamás La mayoría somos mamás Solas Con nuestros nenes Y lo último Y no te molestamos más Supongamos que sale todo bien Y más o menos Se pueden caminar ¿Cómo ves eso? ¿Cuál sería el próximo paso? Si los dejan tranquilos Y ustedes pueden empezar A armar ahí la casita Y armar algo Y nosotros no molestamos a nadie No No llamamos la atención No viene la policía Nada Queremos vivir tranquilos No somos gente que Que molesta Ni nada Queremos vivir tranquilos Y hacer alguna rancha Como Tampoco tenemos plata Para armar una casa material Claro Con una rancha Nos conformamos Como estamos ahora Por lo menos pedís un poco de paz Para terminar el año Sí 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 Bueno Muchas gracias Bueno ¿Seguimos? Sí Estaba compañera Hola ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo es tu nombre? Natalia Natalia Contanos Natalia Bueno Yo soy Estoy en la organización Dignidad Rebelde Ajá Y estamos apoyando A los compañeros de la toma A las familias La situación es malísima Hay gente que ya no puede pagar un alquiler Que ni aunque tuviera la plata Tampoco están alquilando con chicos La gente O sea, está desbordada Por la pandemia Pero esto ya viene de muchos años Las tierras es un Tema muy relevante Y que Realmente necesito una solución Creemos firmemente que Que este es un lugar donde no estaba habitado Donde no estaba cuidado Acá no más Tenemos La municipalidad está armando un basural O sea que la municipalidad Prefiere armar un basural En una zona urbana Que darle las tierras A la gente que lo necesita Eso está comprobado Que fue adrede Lo usaron A partir que vino el asentamiento Empezaron a tirar la basura Sí, empezaron a tirar basura Es más Estaba yo el día que nevó Estaba acá acompañando Porque está mi hijo Con su familia Porque ellos están viviendo acá No pudieron pagar más el alquiler Quedaron prácticamente en la calle Bueno Ellos se asentaron directamente acá Desde el primer día Están acá Sí, empezaron a tirar basura con las máquinas Y bueno La gente que estaba Se puso adelante Es obvio que hay gente Que tiene diferentes turnos de trabajo Mi hijo trabaja Pero gana menos de 25.000 pesos Es imposible parar para dar un alquiler Con dos criaturas Lo que esperamos es que el gobierno Se ponga a pensar un poco En que el voto La gente se lo da Para que resuelva cosas Si bien es cierto que es un tema Que viene hace muchísimos años Y que realmente hoy en la Argentina Está comprobado con la toma de Guernica La cantidad de familias que hay sin un techo Y que la policía recibe órdenes Y que no le importa que hayan chicos Pasó en la 21 de septiembre Hace unos días Claro Entonces No queremos llegar a la represión Solamente queremos que entiendan Que necesitamos el espacio Es un espacio que Que se acuerdan cuando ya la gente lo limpió Y cuando la gente está en la toma O sea Ellos le llaman toma Sí, pero Saben lo que es el hogar de cada uno Acá hay mucha gente joven Lo que dicen Esta toma es mucha gente joven Sí Hay mucha gente joven Porque en realidad Esto ya viene de hace mucho O sea Vivir en la casa de tu papá De tu mamá Pero los espacios tampoco son Acordes a una familia Vos venís de otro asentamiento también O sea Tus hijos estaban ahí en ese asentamiento Y vinieron acá No, no Mi hijo está acá en este asentamiento Está acá No te llama a diálogo Pero llama al diálogo A que ellos Terminan queriendo hacer Lo que ellos ya habían empezado O sea No vas a dialogar Vas a escuchar lo que ellos pretenden Y no es así También tienen que escuchar Que acá Te quieren mandar a otra tierra Bueno Bueno La 21 de septiembre Se planteó Eso De ir a otra tierra Que lleven ellos El estacionamiento O el proyecto que tenían A otra tierra Por algo Ellos no quieren ir allá Entonces Ah Pasa eso Que ellos te designan un lugar Pero que Ellos para arreglar Quieren quedarte en otro lugar En otro lugar Donde no tenés acceso a nada Ni siquiera a un colectivo O sea Es imposible Sería mejor Que ellos lleven sus proyectos Que ellos tienen el dinero Para hacerlo Y tienen también el dinero Como para arreglar Todo este problema De tierras Porque esto viene De gobierno Un problema de estado Esto es el estado Totalmente ausente Con la gente vulnerable La municipalidad Entonces La única presencia Que ha tenido Es venir a tirar basura Y para echar a la gente A tirar basura Y a Bueno A querer Sacar la gente Que ellos Censaron Pero De esa gente No estaba allá Y ellos Y tuvieron un arreglo Y Arrasaron con gente Que no había hecho Ningún arreglo con ellos O sea La posición nuestra En esa toma Yo apoyo A mi hijo A su familia Y obviamente A todas las familias Que están acá Y la posición nuestra Es que de acá No nos vamos a mover De acá No nos vamos a mover Así que Realmente Yo hago responsable Al estado Y al gobierno Que está de turno Al intendente Y a la gobernadora De esta provincia Que lo que pase Acá O en cualquiera De las tomas Que hoy están Los chicos Viviendo Porque están viviendo Ahí Es responsabilidad De ellos O sea Si a ellos Les importa más Una tierra Un pedazo de tierra Un pedazo de tierra Que estaba sucio Que estaba lleno de basura Lleno de escombros Que tiran cualquier cosa Porque hasta agujas Del hospital había Cuando nos tiraron En los pies La basura Si prefieren eso A la vida De una persona Realmente creo Que tienen mucho Que pensar Y que arredar Si hoy pudieras Hablarle a la jueza ¿Qué le dirías? La que mandó El desalojo Y la que está pidiendo Que ya intervenga La represión Y sacarlo La jueza Hace dos semanas Está a cargo Realmente La verdad Que le diría Soy mamá Y soy abuela Le diría Que piense Que ella es una persona Como cualquiera De los chicos Que está acá Como en algún momento Yo también Fui más joven Y también tuve Que afrontar Un montón De luchas Para poder Obtener mi vivienda Entonces Si no hay planes De vivienda Accesibles Para la gente Que toma tierras Tendría que pensar Seriamente En que ella Tendría que tomar Otra decisión Y realmente Hacer de De su decisión Una Un fallo Ejemplar Porque en eso También se puede hacer Un fallo ejemplar Y el fallo ejemplar Ella sabe muy bien Que sería Darle la tierra A la gente Porque cuando Si no le da la tierra A la gente Estoy segura Que ya el Estado El gobierno Que de esa provincia Tiene por atrás Vendidas las tierras Y de eso No se entera nadie Y también pasó Neuquén Con el barrio Que tomaron Toda la gente De muy buen nivel Que viven Concejales Vive gente De muy buen nivel Es una toma Es una toma O sea Yo mañana voy Con mi carpa Y me instalo En la cancha De golf Y esa tierra Es fiscal Y eso no se hubiera enterado Si no hubiera habido Una investigación Después de cuantos años Entonces Que nos digan A ver Que es lo que quieren hacer Con esas tierras Nada Se acordaron ahora Que ya estamos acá Y la verdad Que no nos van a sacar De acá Y va a ser Si ellos Siguen avanzando Con esto Va a ser terrible Lo que va a pasar acá Porque estamos decididos Es más Ya hay gente Que no tiene Donde alquilar Un alquiler Con dos habitaciones De 28 mil pesos Con un montón De requisitos Y encima No tenés que tener hijos O sea Acá toda la gente Tiene hijos Todos tienen hijos Acá hay niños Que cuando Ellos toman la decisión Que piensen eso Que acá hay niños Y que acá hay personas Como son ellos Con otras oportunidades Tuvieron otras oportunidades De estudiar Y de De estar en otro Y no es que No hayan chicos Que estudian acá Sí Estudian Pero también laburan No tienen padres Que los puedan solventar Entonces Las oportunidades Fueron diferentes No somos ni mejores Ni peores que ellas Las oportunidades Nada más que tuvimos Y que tienen estos chicos Son diferentes Natalia No te molestamos más Lo último ¿Hubo algún relevamiento Por los menores? ¿Alguna subsecretaría? No ¿Alguna defensoría? No En este lugar no Hasta ahora no Para saber Si falta agua Si falta No No Nada No Ni agua O sea Todo lo tienen que hacer Los chicos Cuando pueden empezar A comprar alguna manguera Las cosas Para poder Tener lo mínimo Lo mínimo Porque Están comprando De a poco Una madera Un pale Porque hasta los pales Los tenemos que comprar O sea Y bueno Y las familias de afuera Lo que podemos ayudar Pero no todos Estamos en condiciones De poder Ayudar a levantar algo Ya Pero los chicos Acá se quedan Y están tratando Con palos Con lo que sea De armar Su casa Están acá Continuamente Pasando frío Calor En este momento Bueno Pero están con sus hijos Y con su familia Con la esperanza De que este sea su techo Gracias Natalia Gracias Gracias Bueno Contanos Bueno Mi nombre es Dalila Soy mamá soltera Tengo 20 años Estoy en el asentamiento La Alameda Hace muchos años Viviendo con mi mamá Hace 17 años 18 Que está el asentamiento Y desde que tengo noción Este lugar está Abandonado Con basura Y escombro Y desde que llegamos Acá hace un mes Estamos limpiando Y yo personalmente Yo ya vivo acá Me acomodé Me hice mi casita Y tengo estudios Tengo nivel primario Nivel secundario Y con 20 años No es fácil conseguir trabajo No tengo las posibilidades Y estoy remándola con mi hijo Estoy yendo por un terreno Un lugar donde poder vivir La verdad no se me hace fácil alquilar No se me hace fácil Tampoco conseguir trabajo Incluso con estudios Y hoy en día Y hoy en día no es nada fácil Le pedimos de corazón A la jueza Que tome la decisión De dejarnos Y la decisión correcta De darle las tierras A las personas Que la habitan Que la viven Que de verdad Hay necesidad Que se ponga una mano En el corazón Y piense verdaderamente En los niños En las mamás solteras En las mamás embarazadas Y incluso Están los abuelos ¿Hay abuelos? Sí, también hay gente mayor Con lo cual revela Que hay gente Que hace años Que no tiene Solucionado el problema habitacional Claro, exactamente Contanos un poco De tu familia Estás con tu nene Me decías Sí, tengo a mi nene De cinco años Viviendo conmigo Y nada Vivimos los dos solitos Ajá ¿Estabas estudiando Antes de arrancar A todo esto? ¿Qué estabas haciendo? Terminé de estudiar Hace dos años En el 2018 Me egresé Y este año Quería empezar la universidad La verdad No se me hizo nada fácil Porque no tengo Los recursos Para hacerlo Y también no tengo Para pagar una ñera Exactamente Claro Así que No puedo seguir estudiando Para la gente Que tiene La idea equivocada De que estos Están de vacaciones Que no quieren trabajar Que quieren que les den Todo gratis Que están usurpando Que están robando ¿Cómo es un día a día? ¿Cómo arrancás a la mañana? ¿Qué hacen? La verdad No es tan fácil Ahora estamos tranquilos La verdad Pero los primeros días Fue de mucha angustia Dormir con el corazón En la mano Esperar la represión De la policía La verdad No se vive tranquilo acá No es tan fácil Venir y tomar unas tierras Y establecerse acá En este lugar No es tan fácil No es como dice la gente Que queremos robar Y queremos todo gratis Y que acá son todos Vagos Y que nadie trabaja Nadie estudia No es así Acá hay personas que trabajan Tienen un trabajo digno Incluso con un trabajo digno No pueden pagar un alquiler Ni unas tierras ¿Cómo haces con la falta de agua Y el nene? Nosotros nos rebuscamos Pusimos una manguera con agua Ya Buscamos la conexión Y ya tenemos agua Pero mientras tanto Estaba yendo a buscar Al asentamiento La Alameda Donde mi mamá A otro asentamiento Que tampoco está urbanizado Que tampoco está urbanizado Exactamente Este se llama 21 de septiembre Y habían tomado En otro lugar Más adelante Lo sacaron Y el fiscal le dijo Que se metan acá Que esto era fiscal Era municipal Acá hay un montón de familias Acá es una planta Muchos niños Muchas niñas Acá es donde imputaron Al nene de 4 años Al chico con autismo A una persona que está presa Que es imposible Que venga a tomar terreno Y imputaron a todo el mundo Y el registro que usaron Es el registro que vino a armar La municipalidad Con Analia Mora Bueno, Viviana Pereira De Desarrollo Humano Para hacerle los ofrecimientos Para que se vayan de acá Necesitaban hacerle una propuesta Para hacerle la propuesta Necesitaban saber la cantidad de familia Y las necesidades Ese censo lo usaron Para mandárselo a los fiscales A Gustavo Herrera Y a Matías Estiep Y a Matías Estiep Y con eso Gracias a los mujeres Me hicieron la denuncia Y quedaron invitados Y hice la jornada de lucha Y a Matías Estiep Y a Matías Estiep Bueno, este es el asentamiento 21 de septiembre Si no nos agarrás Todo el rote Este es el asentamiento 21 de septiembre Y bueno Como nosotros tomamos ese día Se ha sentado Toda la familia acá Fue un día muy especial Porque como están viendo Esto era todo un basural Está abandonado hace más de 40 años Y no sé Si más todavía Y bueno La misma necesidad Que tuvimos nosotros De estar alquilando De estar viviendo con los padres De no tener algo propio Hizo que nos quedemos acá ¿Cuánta gente vino? Ese día Éramos como 46 familias Y después se sumaron más Ese día Entramos caminando Fue a la tarde Tipo 3 de la tarde 15 horas Y había Estaba el personal De policial Estaban De desarrollo Social Estaban los fiscales Estaban los fiscales Pero entramos caminando Pacíficamente Hubo Lo hicieron en un cordón policial Pero bueno No hubo lastimado Ese día Bueno Entramos Lo que nosotros siempre pedimos Es La tierra Nosotros No tenemos No tenemos donde vivir Realmente Estamos viviendo acá A pesar de Que esto era un basural Lo tomamos como propio Es la única forma De poder tener algo propio Para nuestra familia Y nuestros hijos Hace Hace el día miércoles Quisieron hacer un desalojo Pero tiraron Supuestamente habían arreglado Una 10 Familia Y retiraron Vino la topadora Hubo una circunstancia Muy fea Porque Apareció el grupo Cover De aquel lado Esa es la zona de atrás La calle Covian Y bueno Resulta que había aparecido Con el fiscal Fiscal Stil Y después apareció El fiscal Herrera Entonces Apareció con las topadoras Siendo que Habían familia Fue muy conocido Porque Estaba Romina Con sus hijos Fue una de las personas Que Que con sus hijos Se pusieron adelante De la máquina Protegiendo su Su casita Lo poco que tenían Y realmente Aparecieron familiares De nosotros Estuvimos nosotros Colegándola No con violencia Sino tratando De ponerle el pecho Acá Para que no los tiren Más nada Que no los saquen Esto Porque es lo único Que tenemos Hubo discusiones Ahora hay más vecinos ¿No? Que han venido No porque Digo el asentamiento El asentamiento Y ahora cuántos son Y siempre después Censaron a 60 familias En total Claro Entonces De las 60 familias Habrán quedado 55 A 56 familias Más o menos Pero Querían recuperar De ese lado Y no Porque esto Es el predio Esto es municipal No es privado Es municipal Y como están viendo Todavía quedan La secuela De la basura Esto era un basurero Realmente Era un basurero Pero nosotros Fuimos limpiando De a poco Nos fuimos asentando Bueno Y acá está Está la familia Viviendo Porque realmente Se ve la necesidad Hoy ya Están haciendo El festival Para visibilizar Un poco Claro Hoy se hace Un festival Para más Los chicos Que tengan Un poco De esparciación Para eso Porque lo que pasó El otro día Quedaron un poco Traumados ¿Cuántos nenes hay? Nenas y nenes Y acá alrededor De 40 niños Y tenemos chicos ¿No se salió Ninguna Despensoría Nada? Sí Bueno Están Venieron los De derechos humanos Asociaciones Tuvimos Gracias a Dios Bastante Ayuda De las organizaciones Así que Tenemos que organizarnos También un recurso De apagno Para Para nuestros chicos Más que nada Para que no vuelva A pasar lo que pasó El otro día Estamos a casi 40 grados Estamos a casi 40 grados Y realmente Acá El municipio Nadie se acercó A traer un poco De agua Al menos O al menos A un poco De alcohol en gel Por el tema De la pandemia Nadie se acercó Son normalmente Las organizaciones Que nos están ayudando Son las que nos están ayudando Realmente Los vecinos Los familiares La única ayuda Que tenemos Si no estamos A la deriva Pero nosotros Nos quedamos Por la misma necesidad Porque no tenemos Donde vivir Hoy Para cerrar ¿Qué le dirías A la jueza? Y a la jueza Le agradecemos Porque no ¿Qué le puedo decir? Muchas gracias Porque no lo desalojó Todavía Que se pongan Una mano De corazón Y nosotros Tenemos la necesidad De un terreno No es que Es como siempre Le dije No somos Personas violentas No, todo lo contrario Somos familias Que laburamos Todos los días Que tenemos La necesidad De una vivienda Porque no tenemos Donde vivir Y vivimos acá Porque ustedes Díganme Yo lo que Siempre pensé Por ahí A nosotros Nos quieren quitar Estas tierras Pero por qué Hay terratenientes Extranjeros Que como por ejemplo El lago escondido ¿Por qué no van ellos Y lo sacan también? Porque tienen más plata Nosotros somos pobres Sí Pero también tenemos Nuestra dignidad Solamente eso Y para nuestros hijos Queríamos algo mejor Y algo propio Nada más que eso Gracias Muchas gracias 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 Bueno, a ver si no se nos apaga Bueno, ¿tu nombre? Natalie Natalie, contame ¿Qué onda? ¿Qué hacemos acá? Bueno, esta es Soy una de las Chicas del asentamiento 21 de septiembre Y bueno Esto es un poco De la parte de atrás Y bueno Estamos levantando Un poco de casas Porque todas estas partes No estaba así Cuando vino la policía Tiraron todos Así que ¿Vos estabas ese día Que vino la policía? Sí Contanos ¿Qué pasó? Y bueno Desde la desesperación Yo no sabía qué hacer Empezé a llamar A las organizaciones Como para que nos den una mano Así que Bueno Cuando llegué Era Los milicos Volteando Todas las ranchas Le decíamos Que paren Y no paraban Nos sacaban Todas las cosas A la calle Después Después la topadora Arrastró Con varias de las casas Bueno En una de esas Fue la casa de Romy Que ahí fue Romy Que se ganó Adelante de la topadora Para que no le siga Tirando Y bueno ¿Eso cuánto duró Más o menos? Toda la mañana Fue la tarde Yo creo que fueron No sé A mí se me hizo eterno Pero más o menos Fueron como Tres horas Más Tres, cuatro horas Sí Estuvo Sí Estuvo muy Con los nenes Todo fue muy complicado Nervios Más que nada ¿Vos estabas con tus nenes? No Yo los dejé allá también Donde estoy En el alquiler Los dejé allá Y Trato de evitar De eso De que De que estén en claro Claro Si hay mucho quilombo Que no estén Hay muchas criaturas Igual acá ¿No? ¿Ustedes han censado? ¿Tienen idea Más o menos cuánto Tienen ahí? No Exactamente No sabría decirte Pero mayoría De De familia Hay Más de Dos nenes Por familia Más Claro Es una locura Sí Estamos a casi A 38 40 grados ¿No? Ahora Sí Y bueno Y como ves ¿Cómo viene el fin de año? ¿Cómo lo ves? Y La verdad Es re complicado Ya Con El tema De que estando acá Ya tenemos la necesidad Del agua De la luz Los calores No se aguantan Y por ahí Estar trayendo botellón Y eso también Lo tenemos un rato Y se nos entibia El tema de la luz Y nos quedamos a la noche Estamos con fogata Y para fin de año La verdad que Muy preparada No me estoy Sino que vivo El día a día Porque No me veo más allá Igual Estoy tratando De De pasar el día a día Claro ¿Cómo se está portando A la policía A la noche Que está todo apagado? Después de lo que pasó El miércoles Creo que fue ¿Cuánto? El 12 Sí Están más Más calmados Ya no No entran Como antes Llegaban y entraban Y miraban A ver si había gente Si no había familia Ahora ya no No aparecen Más que en la noche Pasan Por la calle Que es Domingo Sabio Y por acá atrás Se pegan una vuelta Entendemos también Que es su trabajo Y que Que más que nada Vienen a vigilar Porque hay empresas Pero bueno Tampoco somos Del tiempo que estamos acá Tampoco Hemos demostrado otra cosa Más que queremos Un terreno Buenísimo Bueno Muchas gracias Y ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hoy tenemos 35 grados ya. Mucho calor, mucho calor. Y acá, la gente que vive acá está a pleno sol. Claro, acá te da el sol todo el día. Acá está en toda la espalda de la nube. No ha venido ningún organismo por el tema de la salud, ¿no? No. De los menores, defensoría, nadie. Nadie, nadie. Nadie, nadie. Asistir no vino nadie más que el comedor, nada más. ¿Está bien, chicos? ¿Están por asamblea, Mónica? Sí, justamente ahora había una asamblea donde estaban reunidos los delegados y algunos vecinos para ver cómo seguir con la situación del desalojo. ¿Esto lo ha hecho toda la gente? Sí, sí. Falta un montón todavía. Todo esto, como verás, lo cortaron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y que él me dijo a mí que eso no era problema de él. Que eso se tenía que encargar el municipio. Que yo como le dije, yo estuve anotada en IPTV y todo y nunca recibí nada. Y la misma necesidad me trajo a esto de porque ya no puedo bancar más un alquiler. Y como les digo, soy mamá soltera con mis hijos, tampoco quiero poner a mis hijos. Pero si tengo que laburar lo hago, pero no, me cuesta muchísimo yo sola con los tres. La seguridad de la empresa. Ah, pero esa es la empresa. Sí, es la empresa. Que les gusta también. Sí. Quieren traer a aquel. Bien. ¿Ha venido más gente? Sí. ¿A levantar? Sí, llamamos. Porque el hecho era de que si a las familias que se fueron le íbamos a ocupar toda la hectárea por el tema de que si nos empiezan a sacar de asintos, de agujos, nos van a sacar a todos. Yo he ido a pedir módulos y una bolsa de alimentos. Yo no me la dieron a mí. No me la dieron. Yo he ido a la keine. Yo he ido. No me la dieron. Yo he ido. Gracias por ver el video.